El momento más gay de la televisión mexicana comienza en este momento. Siéntese a disfrutar de este pelón. Ya está aquí su proveedor de jotería semanal. Lo único que tienen que hacer ustedes es poner mucha atención y ahora sí que... ¡Y cachargarle eso! ¡No! ¡Ay, como la vayan sintiendo, se van recargando! Un poquito sí, solo en esta sección. Bueno, en esta ocasión quiero hablarles de un tema harto importante. ¿Qué? La comunicación entre padres e hijos. Como por ejemplo, esta madre con su hija que decidieron abrir un canal de comunicación para hablar de educación sexual. Ma, ya no tienes que preocuparte por ser abuela. Porque a tijerazos no hay embarazos. ¡Su cara! ¡Ay, güey! Al fin entendí, ya entendí lo de los tijerazos. 50 años y apenas le entendiste. Es así. O sea, es que esa es una muy bonita manera de decir, si fricciona, no empanzona. Y bueno, ahora que si la señora quiere tener nietos, tiene que enseñarle a su hija a que no corra con las tijeras. En la mano. ¡Ah! Y así. ¡Claro, claro! Y también aplica para los hombres. ¿Y con puñales sí se puede correr o no? No, eso es muchísimo más peligroso. Antes anda sacando un ojo, ¿no? Eso sería terrible. Sí, sobre todo peligroso para ti, Eduardo. Tú por ahí mejor no le juegues que... No correr con puñales. No queremos sorpresas. Y la versión masculina de esta frase que debería acuñarse con letras de oro es... Poliloliente... No hay pariente. ¡Ah! Por ahí. ¡Claro! Por el chimuelo no hay cunero, ¿no? Pero eso ni rimó. ¡Qué bonito hablan ustedes! Una disculpa. No se lo cuente. En otro orden de ideas, bueno, es bien importante que cuando ustedes van a las reuniones familiares, pues siempre lleven un lugar en donde sentarse. Ahí tienen una reunión con los cuates, no pueden faltar las botanas, le colocan el bonito botanero en la silla por si se le antoja un cacahuate y ¡sácatela! Pero la sorpresa es que le gustó y los amigos salen corriendo en friega a buscar el suyo. Es que se veía bastante cómodo. ¿Por qué tienes la boca abierta todavía hace tanto? No, es que es la broma sacadora de Klaus, entieras o no, ya. Se fue recargando y decía... Oye, a ver, pero tengo una dura. ¿Una duda o una dura? No, no, una duda. Es que no es de la tarde. Dura, si quieres, luego hablamos. Bueno, oye, a ver, mientras más grande es la protuberancia, ¿significa que eres más gay? No, eso significa que eres más reventado. ¡Ay, reventado! Ya te he reventado y te queda, ¿eh? El apodo, el apodo. Ah, ok, sí, sí, porque yo sé que eres fiestero y así, me voy a vender, es carandoso. Ese es el que ya nadie quiere invitar a los cumpleaños, ¿no? Porque siempre se sienten el pastel. Sí. Bueno, pero es que pues tus pasteles con dildos encima. Son de tres leches, ¿cómo sabes, no? ¿Tú eres de los que les mete el dedo? Si se ve rico, sí. O sea, para probar antes de la rebanada. Le sacas el relleno, la crema pastelera y así. No, tú eres de las tías, ya sé, que pone el anillo. Para que le soples a la velita. Sí. Exactamente, soy de eso. Y pues bueno, ahora, es bien importante nunca subestimar la magia de dos palabras mágicas. Gracias y por favor. Claro. Pero ahora, si ustedes la quieren sustituir por una canción y un bailecito, pueden conseguir lo que quieran. ¡Ay! Acércalas tantito, no puedes rogar. Préstamelas un rato, las tienes sin usar. Mira que si te mueres, no vas a lamentar. Te juro la puntita, de ahí no va a pasar. Aventaré, que no, que no, que no. Que sí, que sí, que sí. Oigan, es que si te las piden cantadas, pues hasta se las dan bailando. Te encanta bailar aquí, ¿verdad? Pero tú lo que querías era pretexto para bailar y nalguearte solo. Es que ya que tú no lo haces, que te tengo aquí al ladito. Un día de estos tocaré. No, pero yo creo que más bien te pusiste a bailar porque se te antojó lo que él dice, la pura puntita. Pero bueno, más bien, de la puntita para atrás. Prefieres. Algo bien importante, cuando uno va a jugar con sus cuates, siempre es importante llevar sus juguetes por si algún envidioso no te quiere prestar los dedos. Muy bien. Esta canción me suena, fíjate que yo ya la había oído. ¿Qué era la canta del potrillo? ¿Ah, sí? Creo que la he escuchado en algún momento en la vida. No, todavía no, todavía no. No, 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 ya, con que bailes es suficiente, güey. Ya no cantes, está en piedad de la gente. Vamos, ya me voy. No, no te vayas porque falta el final feliz y no te lo puedes perder y ustedes tampoco. Vean esto. La moraleja de esta historia es A. Agarrarla, liente, te encanta Iniesto. ¡Pasero! ¡Con las telas, Iniesto! ¡No importa!